Hola, ¿qué tal? Les habla Gonzalo Sánchez, jugador del FCM de Holanda. Quisiera a través de la página de N Blanque Azul mandarle muchos saludos a mis compañeros, bueno, al comando del profe Chicho, que también le tengo mucho aprecio, de Kenji, mandarle los mejores deseos para este partido, espero ser más victoriosos, que sé que así va a ser. Bueno, desearles lo mejor y que les vaya muy bien en este partido. Cuídense mucho y a toda la gente de Blanque Azul también mandarle un saludo grande. Abrazo. Control, deja sin opción al portero Melián, un gol de Alianza Lima en el retorno. Gol de Sánchez, Alianza Lima 1, Deportivo Municipal 0. Y apareció la capacidad goleadora de Gonzalo Sánchez, muy bien Rinaldo para encontrarlo. En la pelota empieza un malón detenido a favor de Alianza y por eso Municipal estaba desordenado en defensa. Bayón remata, queda un rebote que lo toma muy bien Rinaldo. Mira cómo están, tanto Gonzalo Sánchez como Mora, muy mal parados. Municipal no estaba Díaz por ese lado y Gonzalo Sánchez en dos toques, con un gran control y un mejor remate, abre el marcador. Estaba mejor Alianza en el segundo tiempo, apareció la jerarquía de Rinaldo para encontrar al hombre libre y la capacidad de Gonzalo Sánchez para de nuevo hacer un muy buen gol. Un lindo gol de Alianza. En el primer remate, claro, claro.